Tu mañana, bye Cachicha. De inmediato, con otro invitado, tenemos al amigo Alfredo de la Cruz, quien es analista internacional, para que analicemos todo esto de Afganistán y lo que está pasando por allá. Buenos días, Alfredo, hermano, un abrazo. Buenos días, wow, qué placer, junto con usted, hermano querido. Así es, así es, Alfredo, vamos a analizar esta situación de Afganistán desde un punto de vista geopolítico, global, regional, porque hay muchas aristas que desmenuzar en esta situación una intervención militar de 20 años de Estados Unidos y una coalición occidental. Sin embargo, de buenas a primeras, el gobierno de Estados Unidos dice yo no puedo pelear una guerra, que los afganos no están dispuestos a librar, he gastado un dineral, he gastado recursos, y al final, al final, desde el punto de vista estadounidense, entiendo yo, ellos lograron su cometido, que era destruir en un momento a Al-Qaeda, capturar o asesinar a Bin Laden, a quien ellos responsabilizaban, hicieron quizás lo que iban a hacer con su amapola, pero dinos tú, un poquito más desde tu perspectiva, Alfredo, ¿qué le puede deparar a la región en este momento? ¿Volverán guerras en la región? ¿Volverá inestabilidad? ¿Volverá Afganistán a ser un refugio de terroristas? Una serie de cosas que, después de 20 años, como que deja más pérdida que beneficio a toda la humanidad, porque eso desestabiliza, sin lugar a dudas, la región, la asunción del Talibán al poder, pero, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, realmente esta situación en Afganistán, allá en Asia, básicamente en Oriente Medio, tiene varias lecturas. Lo primero es que esta no es una decisión que la toma el presidente actual, Joe Biden. Esta es una decisión de repliegue o retirada que se toma en la administración del presidente Barack Obama. Lo que pasa es que el presidente Donald Trump, luego de un pequeño incremento de las tropas en la zona, negocia una retirada con el Talibán. Esa es la realidad. El presidente Trump negocia una retirada que debería ser efectiva, debió haber sido efectiva el primero de mayo pasado. En su momento, el Talibán, en el acuerdo, se comprometió a cortar los mesos con grupos terroristas, no solo los locales, sino otras nacionales, como Al-Qaeda. Pero el Talibán nunca cumplió con estos acuerdos. Entonces, cuando el presidente Joe Biden llega a la Casa Blanca, retoma ese acuerdo que hizo el presidente Trump, no se revisan y se ponen, pero, supongo yo, que aconsejado por John Blinken y el consejero, por Blinken y el consejero de la Seguridad Nacional, pues sigue adelante, se compromete y dice, mira, no nos vamos a retirar en mayo. No, pero de que nos retiramos, nos retiramos más tardado el 11 de septiembre, fecha en que se conmemoraba, se conmemora, se conmemorará un año más de los atentados a la Torre Gemela. El detalle está en que además se compromete que para el 31 de agosto, es decir, este mismo mes, ya todas las tropas estarían fuera. Y como realmente, efectivamente, ha ocurrido, ya en Afganistán quedaban pocas cantidades de tropas, unos cientos para proteger la embajada, básicamente. Solo que, como se precipitó la situación, obligó a que el día 12, 9-12, el presidente Joe Biden autorizara el envío de 3.000 soldados allá. O sea, miren, es bueno que contextualicemos. Este avance de los talibanes no es un asunto de hoy. El talibán tiene 20 años en guerra con Estados Unidos, con la tropa estadounidense, con victoria, pérdida del territorio y eso. Solo que luego del acuerdo entre la administración Trump y los talibanes, el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, la Organización del Tratado para la Atlántico Norte, al gobierno de Afganistán, fue muy precario, algunos bombardeos aislados, por lo cual se explica el avance de los talibanes a Tacabur. Pero sí hay un fallo, parecería ser un fallo en la inteligencia estadounidense, que le informó al presidente de que esto tardaría. Mira, los talibanes durarán cerca de 90 días para poder llegar a la capital, porque el gobierno afgano está preparado para enfrentarlo. Creo que ahí le mintieron al presidente. Sin embargo, es bueno saber qué lleva al presidente Biden a tomar esta decisión. Para eso habría que ver factores de opinión pública dentro del propio Estados Unidos, asuntos que tienen que ver con aspectos estratégicos y otros que tienen que ver con aspectos geopolíticos. En el aspecto de los que opinión política, bueno, que es el que más... Tomando estos aspectos en cuenta es que Trump toma la decisión, pero para el presidente Biden prima más el aspecto de opinión pública, puesto que esta guerra en Afganistán, según las mediciones, menos del 12% de la población estadounidense se interesa de lo que pase allí. Claro, esto no le resta importancia ni dice que no es importante. Entonces, en el aspecto estratégico hay una situación. Dado que Estados Unidos se ha implicado allí durante 20 años, tomando en consideración que hay un detalle. Una cosa es los objetivos estratégicos que se plantearon, por ejemplo, con la invasión, tanto en Irak, por ejemplo, como en Afganistán. Una cosa fue sacar del poder en Irak a Saddam Hussein en el 2003 y otra fue sacar a los talibanes en el 2001 a Afganistán. Pero otra muy distinta fue lograr los objetivos estratégicos tanto en Irak como en Afganistán. Y esto es lo que hace que Estados Unidos y los aliados se impliquen en una guerra interminable, cosa que ha comprometido a Estados Unidos durante 20 años. Pero, ¿qué pasa? Al estar implicado en esta guerra ha perdido de vista a sus rivales estratégicos principales que son sus dos superpotencias rivales, China y Rusia. Mientras Estados Unidos está implicado en Afganistán calmándole el vecindario, pues tanto China como Rusia le han ido colocando banderillas a Estados Unidos. Pero hay que ver cómo esto se da. Lo que pasa es que cuando el presidente George Walker Bush inicia aquellas invasiones en aquellos lugares, hay un sector estadounidense que tiene otra visión distinta. Además de eso, esa visión decía que Estados Unidos debería fijar una presencia estratégica en esas regiones del planeta cercano, contiguo a esas potencias rivales. y en cierto modo ese objetivo lo logró porque tuvo cientos de miles de tropas durante 20 años contigo en la cerquillita en el área de influencia de sus dos superpotencias rivales y eso tiene un significado. Ahora, cuando Estados Unidos se va, deja un vacío geopolítico. ¿Cuál es el peligro de, cuál es el temor de países como China, Rusia e India? Bueno, la presencia allí de Estados Unidos mantenía cierto equilibrio y una tranquilidad en el vecindario de estas potencias. Ahora, al salir de Estados Unidos y dejar este vacío, pues tanto China, Rusia e India tienen una gran preocupación porque, si ustedes recuerdan, en Afganistán se dan cita a varios grupos poblacionales importantes como los pastunes, los talliscos, los huecos y los hazel. ¿Qué pasa? Los pastunes son en Pakistán un gran grupo poblacional. Entonces, Pakistán, a pesar de que quien apoya justo con Arabia Saudita ha financiado a los talibanes, tiene temor de que esta población unida haga reivindicaciones territoriales porque hay una frontera no definida entre Pakistán y Afganistán. Digo no definida porque esta fue la frontera definida por los imperios y por el imperio inglés allá en el siglo pasado y los talibanes, los pastunes no reconocen esa frontera. Pero también, si tú te vas al lado de Irán que hace frontera con Irán, tú tienes ahí otra población, Hazara, que hablan farsí, el idioma de los persas, o sea, de los iraníes. Entonces, tú tienes una serie de situaciones pero ¿qué pasa? China tiene la población la provincia de tiene una provincia fronteriza donde parte la ruta de la seda y parte del corazón industrial y financiero de China, Xinjiang. Entonces, ahí está la Enya Uyghur que tiene una reivindicación porque estas personas se sienten no se sienten chinos, ellos se sienten más identificados con poblaciones turco-humanas de Asia Central y entonces ahí viene el problema, o sea, pero también en Rusia tú tienes Chechenia donde se llevaron a cabo varias guerras rusas por esta república independentista rusa, entonces, ellos son de confesión musulmana, o sea, practican el Islam, entonces, esto es un problema para eso le complica el escenario geopolítico en esta zona para estas potencias globales que habían estado estos 20 años tranquilos, ahora hay gran preocupación qué va a pasar luego que Estados Unidos se fue, entonces, no es solo el que se vea como un fracaso, claro, hay un símbolo que es el helicóptero en las embajadas saliendo, un símil como que pasó en Saigón, en la guerra de Vietnam donde le propinaron una derrota a Estados Unidos, entonces quedará en la mente de la humanidad del mundo del planeta esa imagen de la avión evacuando la embajada una imagen de derrota pero de cara a los objetivos estratégicos que Estados Unidos se ha trazado entonces es entendible la estrategia de retirada porque Estados Unidos entiende y ha comprendido que descuidó su competencia con sus rivales geopolíticos que son superpotencias rivales China y Rusia y le han colocado banderillas en el ámbito tecnológico y es por esto porque Estados Unidos hoy no es quien era antes hoy ya Estados Unidos puede llegar a llevar guerras interminables y seguir al frente de la competencia tecnológica porque esto es una inversión esta guerra de Afganistán es la más cara de la historia y al final del día alguien dice ¿de dónde van a salir del dinero y quién paga? entonces esto es impredecible porque el principal acrereo de Estados Unidos es China Alfredo hermano mío Alfredo mira tú sabes que a mí me ha dado mucha risa Alfredo viendo gente que ha estado analizando esto dice que esa salida fue un error que mira cómo está esa gente sufriendo ahí la gente cree que la geopolítica es romanticismo y a mí me da risa eso Alfredo mira yo decía que esto es exactamente prácticamente lo que tú estás diciendo y me agradó mucho que tú lo señalaste o sea los intereses nacionales no son los mismos que los objetivos nacionales o sea que tú tengas un objetivo nacional hoy eso no quiere decir que en 20 años tú tienes que tener el mismo objetivo tú tienes quizás los intereses pero los objetivos son otros entonces lo que ayer hace 20 años era luchar contra Al Qaeda que sí lo tenía en ese momento o sea hoy el enemigo público número uno de Estados Unidos no es Al Qaeda es China entonces fíjate por ejemplo ahí en esa región tú lo señalabas todo el tiempo ha estado apoyando desde que se formaron los muyahidines que tú sabes que lo formó el mulab que es lo que es la versión moderna hoy de los talibanes siempre ha estado apoyado por Pakistán y también por Arabia Saudita sobre todo Pakistán buscando que ha calculado si esa región se estabiliza la India puede desarrollar espacios geoestratégicos en Afganistán y no queremos eso Pakistán ha apostado al deterioro de la región para que la India no se interese por eso eso es lo mismo que ha estado haciendo Estados Unidos ahora dejar un desorden allí para que China no pueda desarrollar su ruta de la seda que ese país es elemento importante sobre todo con un gasoducto que tiene China previsto desarrollar ahí para conectar con Asia Central entonces a mí me da mucha risa eso Alfredo fíjate por ejemplo que la gente dice oh y qué pasó ahora ahí con los talibanes que van a matar personas y qué sé yo qué cosa Estados Unidos hizo un acuerdo con los talibanes porque Estados Unidos salió a los locos de ahí Estados Unidos los talibanes van a tener que garantizarle su interés a Estados Unidos en Afganistán entonces me gustaría Alfredo tu perspectiva del punto de vista porque yo he considerado que ahora Xi Jinping que tú sabes que es un genio tendrá que ponerse de acuerdo con los talibanes para poder desarrollar su interés ¿qué tú visualizas Alfredo que van a hacer ahora Putin y Xi Jinping de cara a ver cómo llegan a un posible acuerdo ellos geoestratégico con esos talibanes? Interesante perspectiva mi apreciado Manuel Cruz y sobre lo que decías al principio es que las personas que analizan estos temas deben saber o deben conocer que las relaciones internacionales y los asuntos geopolíticos no se analizan como asuntos personales entre personas las decisiones de Estado que tienen que ver con los intereses nacionales no tienen nada que ver con emociones nada de eso se toman siempre considerando la seguridad nacional y precisamente aquello que se entiende como los intereses nacionales si tú tienes que sacrificar lo que tenga que sacrificar lo hará en defensa de tus intereses nacionales que ojo muchos creen tienden a pensar que los intereses nacionales son los del pueblo no los intereses nacionales son precisamente los de grupos de poderes que convierten su voluntad o pretenden convertir su voluntad en regla entonces yéndonos al fondo de tu pregunta mi apreciado Manuel Cruz mi politólogo favorito realmente Estados Unidos le ha lanzado una bomba una bomba de precisión a sus principales superpotencias rivales es decir China y Rusia puesto que como se beneficiaron por 20 años de esta tranquilidad ahora tendrán que apaciguar el territorio lo que lo obliga ya no solo a implicarse de la manera que estaban como financiista de estos contra la potencia interventora no ellos tendrán ahora que implicarse para estabilizar y eso lo lleva no solo a negociar con el talibán digo esto es un asunto aquí en occidente no hemos acostumbrado a decir talibanes siendo que talibán es ya un plural de talib que es estudiante entonces aquí decimos como un plural de otro plural es un error pero se ha oficializado en occidente talibanes y todos decimos talibanes pero el plural es talibán bien en fin esto va a llevar a que Rusia y China principalmente China tenga que implicarse en negociaciones inclusive con el propio Estados Unidos pero al ser ellos lo que estarán metidos completamente ahí esto le da un respiro estratégico a Estados Unidos para empezar a quitarse la banderilla y ver como se sacude en la lucha en la competencia tecnológica estratégica donde estaba rezagado y en otros campos sin embargo para China es un gran desafío porque estas zonas de Asia Central son importantes para como tú bien planteabas aquel gran proyecto geoeconómico del presidente Xi Jinping que es la franja y la ruta de la seda que incluye a Pakistán también Alfredo hermano agradecerte agradecerte interesantísimo todos estos planteamientos para que la gente pueda estar más edificada de qué pasa y el contexto en la región de Afganistán y todas las implicaciones que tienen y que van más allá de la simple retirada de tropas por parte de Estados Unidos después seguimos conversando de este y otros temas hermano vale vale muchísimas gracias por la invitación un abrazo hermano mío Alfredo de la Cruz tu mañana bye cachicha